Ana Rangel Martínez, 48 años, y extacalco. Hablo para que me den unas palabras de consuelo. En la semana hablé, pero no se encontraba Héctor. El día lunes de esta semana se murió mi perrita. Se llamaba Udi. Me siento triste. ¿Pero por qué si la perrita tuvo quien la quisiera, respetara, alimentara, se preocupara por sus males físicos? ¿Por qué si usted tuvo también la oportunidad de brindar el amor, el cariño, la cercanía a otro ser? Pero desgraciadamente los animales viven más aceleradamente que nosotros. Sí, se dice que por cada año que cumplen ellos, son por lo menos siete de nosotros, ¿no? Más o menos es la relación. Pero sí hay que agradecer a la vida que le haya dado la oportunidad de tener cerca una perrita a la que quiso, con la que se encariñó, con la que hicieron muchas cosas juntas. ¿Y por qué dejamos ir a nuestros seres queridos con lágrimas y con tristeza y con nostalgia y pesimismo? Si se dieron por completo a nosotros. Ay, ¿valdrá o no la pena? ¡Argelia! ¡Olé! ¡Olé! No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Quiero otro grandito No vale la pena Tus distantes citas Casi no te veo Casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero Pero más yo quiero No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta Date cuenta de eso De lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado Corazón No vale la pena Corazón Es amor de un rato Corazón Si siempre yo te veo Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Corazón Date cuenta de eso De lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena Como se llamaba Argelia Aquel personaje que no hablaba Que su actuación era En silencio invariablemente Y el teatro También guardaba el mismo respeto Y ponía la misma atención El mimo Marcelo Mastroianni No 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 Marcelo Por ahí va Por ahí va Cerquita eran de cerquita ¿Eh? Marcelo Eran de lugares cercanos Ay no me puedo No Uno italiano Y otro era francés Pero Francia e Italia Tienen fronteras No si está de cerquita No no me acuerdo del apellido Marcelo No importa No importa Es como un mes del año Chaplin No 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 Chaplin no Bueno bueno Ah Marzo Exacto 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 Ese mero Marcel Marzo Le estás aprendiendo Lo que me da mucho gusto Porque ahora Sabemos que hay una pantalla Registrando Nuestros movimientos Y no pierdes El ritmo Con tus ademanes Tus gestos Tus evoluciones Lo que me da mucho gusto Muchas gracias Pues El consejo que siempre nos dan Es Nos vemos Aunque me da pena Y yo digo Que bárbara Porque hago eso Y después en el espejo Ayuda mucho En como pararte bien Claro Suéltense Eso caray No de la panza Ah no De ahí no